Y ya de vuelta en Sin Reservas, le vamos a presentar los 90 segundos rápidamente para que juntos nos sorprendamos de lo que pasa en el mundo. El famoso calendario del Departamento de Bomberos de Nueva York tiene un nuevo rostro. Por primera vez una bombera saldrá en el anuario cuyos ingresos se destinan a fundaciones de ayuda. Jane Mines de la estación en el sur de Bronx, Smith Marzo, se ganó el lugar después de acudir a una convocatora abierta que se hizo a los bomberos el año pasado. Mines es la primera de las 41 bomberas en el departamento en salir en edición. El calendario tiene un precio de 15 dólares. Matt Guttmiller, de 19 años, está camino a convertirse en el estadounidense más joven en recorrer el mundo a bordo de una aeronave tras una travesía de 159 horas de vuelo que llevó a Guttmiller a visitar 14 países, entre los que figuran Portugal, Italia, Grecia, Egipto, India, Malasia, Filipinas, Australia. Su periplo está siendo considerado para su inclusión en el récord Guinness. Durante la travesía que lo llevó a recorrer 46.670 kilómetros, atravesó varios peligros. Una nueva atracción de Harry Potter en Universal Studios en la ciudad occidental de Japón, Osaka, está atrayendo a multitudes de aficionados para ser los primeros en disfrutar del parque temático Mundo Mágico de Harry Potter, basado en los libros de J.K. Rowling y las películas populares sobre un niño mago. La atracción en Japón es el segundo en el mundo después de Universal Studios en Orlando, en Estados Unidos. En Colorado, Estados Unidos, una mujer pensaba tener un problema de una viga en su casa desde el primer momento en que la compró, pero después notó que se trataba de un panal de abejas. Durante un largo tiempo, la mujer y sus hijos convivieron con más de 10.000 abejas que viven en una gran colmena. Una de las ciudades más importantes de la civilización maya, Calakmul, ha sido nombrado por la Unesco como el primer sitio mixto natural y cultural, matrimonio de la humanidad de México. La antigua ciudad en el estado del sur de México de Campeche fue el hogar de más de 50.000 habitantes y desempeñó un papel clave en la historia de esta región por más de 12 siglos. Interpretar a los grandes maestros de la música clásica requiere no solo habilidad, sino talento, algo que nuestro personaje de hoy posee con tan solo 15 años de edad. Con la guía de su maestra Julia Solares, empieza a posicionarse como uno de los pianistas más talentosos y jóvenes de nuestro país. Un prodigio de la música clásica se está formando en este salón, con un piano de cola sin dificultad alguna interpreta a Chopin o Schubert. La música de los grandes compositores de la historia cobra vida en las manos de Braulio Rodas, de 15 años, quien nunca se imaginó lo que significaría este arte en su vida. Al principio la clase se sintió, la verdad, bonita, aprendí bastante. Y pues al principio iba a ser solo un pasatiempo, pero después como fue pasando el tiempo me fue gustando más y entonces tal vez dije, no, esto no va a ser un pasatiempo, tal vez me dediqué a esto o, no sé, voy a llegar a un nivel mayor. A los 10 años empezó a tocar sonatas. Su maestra Julia Solares es quien le enseñó todo lo que sabe. Su habilidad lo llevó a participar en varios certámenes donde fue premiado por su talento. Participaron aproximadamente cuatro concursos, dos del Centro Comercial La Pradera y dos de la Municipalidad, los cuales solo en tres he quedado primero y en uno he quedado segundo. El más importante tal vez ha sido el de La Pradera, el segundo que hicieron, porque la paga era muy buena. Entonces, y también las canciones que ponían a tocar también eran muy bonitas. Y además de que todo el centro comercial como que estaba acumulado ahí viendo, entonces se sintió muy bien que todos aplaudieran. El talento no tiene edad. Con este don se nace, se trae. Y cuando se logra cultivar se alcanzan metas que tienen como límite el cielo. Y así sucede con Braulio, que desde hace cinco años asiste a la Academia Estudium aquí en la Zona 1, en donde se le orienta su creatividad musical para que pueda tener un camino y uno de mucho éxito. Es uno de mis alumnos más talentosos que yo he tenido desde que comencé con la Academia, hace ya más de 30 años. Ha habido muchos niños con mucho talento y él forma parte de eso. O sea, de varios que sobresalen como estrellas que hay de repente. Lo ideal sería, pues, si él algún día lograra irse a estudiar fuera de Guatemala. Porque aquí hasta cierto nivel llegamos, ¿verdad? Digamos, la escuela más alta es el Conservatorio Nacional de Música. Pero creo yo que estaría mejor en otro lado, en otras escuelas más formales. A Braulio, quien cursa tercero básico cuando se le conoce, parece ser un muchacho tímido, pero ha ganado varios concursos de matemática, es karateka y hace gimnasia olímpica. Pero frente al piano se convierte en un verdadero artista. Yo, por lo menos, lo que siento y por lo que me han dicho es porque cuando toco el piano se siente la música. Porque hay a veces personas que lo tocan, pueden tocarlo muy bien, pero no se les siente alma, no tiene pasión. Y eso es lo que dicen que es la diferencia conmigo. Él también interpreta música popular. Ser aplaudido en grandes escenarios es el sueño de este muchacho, quien parece vivir en otra dimensión, por su capacidad extraordinaria al tocar a los grandes maestros en el piano. Sin duda alguna, un joven prodigio sí continúa sus clases regulares. Este año logrará terminar una etapa muy importante en sus estudios de la música en la Academia Studium, ubicada en la zona 1. Y vamos a estar pendientes de este joven, cómo progresa y, claro, de los demás talentos que puedan salir de esta Academia. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que usted pase una muy feliz noche. Recuerde que nos vemos este próximo lunes. Que pase lindo fin de semana. Que descanse. ¡Gracias! 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 Gracias.